Desde hace tiempo he estado viendo series que marcaron algo importante para mí durante mi adolescencia. Entre ellas está Hannibal, de quien hice un vídeo hace no mucho, y Two and a Half Men es una de esas series que para mí eran algo que yo veía religiosamente prácticamente todos los días en Warner y que de alguna forma me ayudó a lidiar con ciertos inconvenientes en mi adolescencia, aunque sea una sitcom, una comedia como cualquier otra. Pero es una comedia enfocada en una temática muy poco tocada en tiempos recientes, sobre todo porque ha habido este discurso contra la masculinidad y que no se aporta ninguna introspección positiva sobre la misma, sino que la masculinidad es mala y hay que reformarla y tumbarla por completo y darle una perspectiva feminista del asunto, lo cual me parece gracioso. Para mí esta sitcom es una deconstrucción y un análisis casi perfecto de lo que es la masculinidad, entre lo bueno y lo malo que conlleva la masculinidad. Claro, acá estoy haciendo referencia a Two and a Half Men cuando estaba Charlie Sheen y no cuando llegó Ashton Kutcher. Y que puedo decir que esta serie ha envejecido de una manera increíble, a pesar de que estos tiempos está lleno de muchas sensibilidades, de que acusan a series de los años 90 y de los años 2000 o inicios de los 2000 de machistas y misóginas. Y de hecho esta serie fue acusada o maltratada cuando salió al aire por los conservadores y ya luego de muchos años fue acusada de misógina por los progresistas. Entonces cuando una serie es atacada por dos bandos que son aparentemente opuestos es que está tocando sensibilidades en todos los sentidos, lo cual lo hace una muy buena obra. Y para quien no lo sepa, Two and a Half Men es una historia de Charlie Harper, un hombre que escribe jingles para comerciales y productos, que es relativamente rico, vive en Malibú en una casa en la playa. Y Alan Harper, un hombre que tuvo su matrimonio y fracasó. El divorcio de Alan lo lleva a mudarse con su hermano porque, bueno, prácticamente le quitaron su casa en el proceso de divorcio. Y esto conlleva que estos hermanos que realmente no se llevan tan bien y no se han llevado tan bien incluso desde su niñez, aprendan a compartir nuevamente en un mismo entorno. A esto además se le agrega el hijo de Alan Harper, que se llama Jake, un niño de 6-7 años que entra en la vida de Charlie, que es un mujeriego, bebedor de alcohol, apostador. Es decir, el arquetipo del hombre que es desagradable para las mujeres, pero al mismo tiempo es el hombre que más conquista mujeres. Mientras que Alan Harper es el tipo que siempre intentó comportarse como un hombre común, como un hombre normal, que se casó, que tuvo una familia, pero que es rechazado habitualmente por las mujeres. Y ustedes podrían pensar de que esto se trata de el Chad contra el Virgin, como el meme, y no es tan así. Sino que ambos personajes, aunque parezcan ser opuestos, y lo son en muchos aspectos, son muy semejantes porque la raíz de todos los problemas que tienen estos hombres parte de una madre que no los crió correctamente y que no estuvo tan presente a nivel emocional. Y que además tuvieron la ausencia paterna porque su padre falleció. Los episodios van rotando principalmente entre la vida de soltero de Charlie Harper y el proceso de divorcio de Alan, al menos en la primera temporada. Ya luego Alan tiene que pagar una pensión alimenticia y está muy limitado monetariamente, lo que lo obliga a quedarse con Charlie en su casa. Mientras que Charlie, a pesar de que detesta que su hermano esté en su casa, aún lo mantenga allí porque es su hermano y porque lo ayuda de alguna u otra forma, más allá de las quejas. Y a pesar de ser una comedia, toca temas bastante densos y bastante profundos. Solamente cuando lo vemos desde una perspectiva cómica, no analizamos tanto el trasfondo de esos chistes o de esas situaciones que parecen tan cómicas. Por ejemplo, en la temporada 1 podemos ver la separación de Alan, tal cual como lo mencioné. Cosas tan cotidianas como la ira reprimida, sobre todo en Alan que está pasando por ese proceso de divorcio y no ha expresado correctamente todo lo que siente al respecto. Los principios del interés sexual de Jake, un niño por las mujeres, que eso para mí fue algo que me ayudó a entender ciertas cosas durante el inicio de mi adolescencia. También te muestran incluso personajes que son trans, pero obviamente visto desde la perspectiva de Charlie Harper, por ejemplo, que tiende a tener estos comportamientos un tanto machistas, un tanto homófobos, pero que no lo hace necesariamente con maldad, sino porque desconoce, por ignorancia sobre todo. Y que de hecho hay un episodio en la tercera temporada en donde se estudia o se analiza la misoginia de Charlie Harper. Y él entra en negación porque él dice que ama a las mujeres porque él tiene sexo con las mujeres y hay un chiste buenísimo en donde le dicen Charlie, tú eres un misógino y él le dice misógino? Yo me considero más un misógino, sino un prosógeno. Una manera de darle una perspectiva positiva a la misoginia. Y también abarca temas de salud mental en los hombres y cómo lo expresan o cómo no lo expresa. Ya mencioné el tema de la ira reprimida de Alan, pero también hay episodios en donde se muestran elementos de ansiedad, no solamente en Alan, sino también en Charlie Harper. Incluso el propio Charlie tiene un grupo de apoyo, pero que no se presenta como tal, sino que son simplemente hombres bebiendo, hablando de mujeres, fumando tabaco y compartiendo experiencias de machos. Pero realmente son hombres compartiendo sus sentimientos, solo que de una manera un tanto diferente. Incluso a través de chistes nos muestran el deteriorado estado mental de Alan Harper para la temporada 3. Sí, estoy lanzando ciertos spoilers, pero no creo que esto les vaya a afectar mucho la experiencia. Por ejemplo, en algunos episodios Alan habla sobre la ideación del suicidio, de su estado depresivo y es bien interesante cómo se toca todo eso. Al mismo tiempo vemos como Jake con el paso de los años pues va creciendo y se va enfrentando a esas cosas nuevas. Ya no solamente muestra el interés sexual despertando en él, sino que también lo vemos preparándose para sus primeras fiestas con niñas o con otras muchachitas de su edad. Y allí Charlie Harper, al tener tanto conocimiento de las mujeres o al menos del mundo de las citas, lo aconseja, pero de una manera muy positiva, no al estilo Charlie Harper o cómo vive Charlie Harper. Lo aconseja tal cual, consejos para un niño, aunque también mete un poco de su propia filosofía de vida. Y al mismo tiempo se ve cómo la relación de Alan con Charlie se ve un poco resentido porque el propio Alan le dice me hubiese gustado que a la edad de Jake tú como hermano me hubieses dado esos mismos consejos. Y es bien curioso cómo esa bola de resentimiento entre los hermanos, a pesar de que se quieren, a pesar de que se ayudan, está allí e incluso sigue creciendo con el paso del tiempo y a pesar de convivir en la misma casa. Hay un episodio que a mí me tocó particularmente y es cuando Jake se enamora de su maestra, de la escuela de ballet, que realmente es un interés sexual de Charlie Harper y por eso le insiste a Jake que se inscriba en las clases de esta bailarina para él intentar conquistarla. Pero la consecuencia es que Jake se enamora de esta profesora y se lo dice a Charlie, a su tío y Charlie también le dice a él que le gusta esta mujer. Y entra en esta batalla en donde Jake hace algunas bromillas y realiza algunos actos de sabotaje en la relación que quiere pretender su tío Charlie con esta maestra de ballet. Y me tocó principalmente porque cuando yo tenía alrededor de 12 años uno de mis hermanos, mi hermano mayor, el mayor de todos, estaba saliendo con esta muchacha que en su momento ya tendría como 22, 23 años y yo tendría como 13. Fue tal vez uno de mis primeros intereses amorosos o incluso sexual. Pero yo era un niñito y lo percibía tal cual como Jake. Creía que yo podía conquistarla y me molesté con mi hermano por eso. Entonces por eso pienso que esta serie no solamente te muestra la masculinidad desde una perspectiva negativa, sino también positiva. Y que esos dos elementos, lo malo de la masculinidad y lo bueno de la masculinidad, se unen precisamente para crear el concepto de masculinidad. Tú no puedes tener algo que sea puramente bueno y o puramente malo. Hay cuestiones que necesitan estar juntas para conformar algo. Los seres humanos no somos enteramente puros y buenos, pero tampoco somos enteramente malos y diabólicos. Tenemos ambas cosas. Ciertamente hay personas que se inclinan más hacia un lado o hacia el otro, pero por lo general somos la unión de muchísimos elementos. Y aquellas personas que acusan a esta serie de machistas simplemente porque Charlie es un mujeriego, porque se muestran mujeres en poca ropa o porque se hacen chistes que involucran a las mujeres, pues simplemente no prestaron atención y no se dieron cuenta que esta serie avala la masculinidad y avala la sexualidad masculina como algo positivo, pero también tiene elementos de crítica hacia el comportamiento exacerbado en cuanto a la sexualidad masculina. Es decir, el ser promiscuo, el utilizar a las mujeres simplemente como objetos sexuales o incluso el de los hombres que se arrastran por esta aprobación femenina para intentar validarse a sí mismos como seres humanos. En el caso, por ejemplo, de Charlie Harper intenta validarse a sí mismo mientras más conquistas tenga. Y por otro lado, Alan Harper intenta validarse a sí mismo tratando entre comillas bien, siendo un nice guy, un buen tipo con las mujeres, pero que al mismo tiempo esas intenciones de buen tipo no son tan de buen tipo. Es decir, esta serie analiza también el comportamiento de los hombres que de ser una serie dramática habría tenido una importancia gigantesca en la cultura. Aunque esta serie en su momento fue extremadamente popular y por lo menos Charlie Sheen llegó a ganar hasta más de un millón de dólares por episodio. Entonces fue exitosísima, pero no se le tomó con la seriedad suficiente lo increíble que era esta serie analizando los problemas del hombre común. Pero hay personas que no entienden por qué las obras se hacen o cómo hay que interpretar las obras. Es decir, que alguien te muestre algo en una pantalla no implica que se esté defendiendo esa perspectiva. Y es que, por ejemplo, la vida de Charlie Harper dentro de la serie es constantemente criticada y viéndolo como algo negativo. El beber alcohol constantemente, el no comprometerse nunca con ninguna mujer, incluso ya cuando estás viejo. Hacen ver que el comportamiento de Charlie es plenamente adolescente y egoísta y narcisista. Como les digo, es una serie que estudió perfectamente todos los asuntos masculinos, o al menos la mayoría o los más relevantes, y que lo plasmó a través del humor de una manera casi, casi, casi perfecta. Entonces creo que voy a dejar este video hasta aquí porque llevaba ninguna clase de guión. Y nada, si nunca han visto esta serie, de verdad se las recomiendo. Y si llevan mucho tiempo sin verla, véanla de nuevo y notarán todas esas cosas que hoy mencioné de una manera un poco vaga y yendo de un lado hacia otro. Pero nada, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.